Un hombre con una misión imposible, una base gubernamental bajo vigilancia extrema y un plan lo suficientemente loco como para funcionar. Un hombre se abrió camino hacia el Área 51, pero encontró lo que buscaba y evadió la detención, o fue detenido y exiliado con las manos vacías. Hoy, eso es lo que descubriremos. ¿Qué pasa, Iwukuru? El Área 51 es reconocida como una base de operaciones gubernamentales sumamente secreta, densamente protegida y absolutamente impenetrable que muchos han intentado infiltrar sin éxito. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe, es que un hombre, decidido cumplir con su misión personal de encontrar respuestas, logró colarse y permanecer durante siete días en la base gubernamental meticulosamente monitoreada, evadiendo la detección todo el tiempo. Su historia es una demostración de sus habilidades de sigilo, astucia y supervivencia puesta a prueba. Y por suerte para nosotros, documentó todo el viaje en una serie autocontada publicada en Las Vegas Sun. Profundizaremos en la casi increíble excursión de Jerry Freeman, un arqueólogo y explorador que no aceptaría un no por respuesta cuando se trataba de descubrir la verdad. Justo antes de partir, dijo sobre su motivación para el peligroso viaje, citando El canto de la sirena es ensordecedor. Estoy enamorado del fruto prohibido. El arqueólogo y antropólogo Jerry Freeman de Peerblossom, California, tenía 55 años en abril de 1997, cuando decidió hacer su viaje no autorizado a través del Área 51. Era un aventurero experimentado, uno que siempre veía los proyectos de su pasión hasta el final. Y su último proyecto, el más ambicioso de todos. Quería atravesar una ruta específica en Nevada para encontrar pistas nunca andes vistas que pudieran revelar detalles importantes sobre la historia. El único problema era que esta caminata requería que atravesara directamente la tierra prohibida del Área 51. Sin embargo, esto no lo disuadió. Como parte de la preparación para su viaje, Freeman se puso en contacto con Las Vegas Sun. Razonó que si las autoridades descubrían su plan de manera preventiva, seguramente sería arrestado o impedido de llevarlo a cabo. Por lo tanto, su solución fue hablar con un tercero de confianza, pero neutral, para que un funcionario supiera dónde estaba y por qué había ido. Como explorador experimentado, tal vez Freeman simplemente estaba tomando una medida de seguridad para asegurarse de que los grupos de búsqueda vinieran a buscarlo si no regresaba y necesitaba ser rescatado. Pero quizás parte de su motivación fue un objetivo completamente diferente. La emoción y la realidad conmovedora de anunciar audazmente un plan tan extravagante. Quiero que la Fuerza Aérea sepa que no hay nada siniestro en lo que estoy haciendo, le dijo al diario. No me interesan los militares ni la tecnología. Me interesa exclusivamente la historia y la cultura de este sitio y este artefacto. Soy arqueólogo. Eso es todo lo que soy. Pero, ¿qué fue esta misteriosa misión que llevó a Freeman a participar en una misión tan arriesgada? Es cierto que la información que buscaba era un tesoro exclusivo que solo se podía encontrar en las profundidades del Área 51. Pero su fascinación no surgió del deseo de atrapar un avistamiento de ovnis ni de encontrarse con un extraterrestre de la vida real, sino que tuvo sus raíces en un evento notorio de 1849, el paso de los famosos 49ers del Valle de la Muerte. Un relato que ha pasado en historia debido a la increíble resistencia que los miembros del grupo tuvieron que reunir para vencer los implacables obstáculos en su camino. En un segmento grabado de un programa radial con llamadas presentado por Art Bell a finales de los 90, se puede escuchar a Pepe Freeman explicando por qué esta vieja historia estadounidense lo obligó a colarse en el Área 51. El programa de radio estaba abierto a llamadas de personal del Área 51, pero Freeman llamó de todos modos para compartir su experiencia. Yo soy el arqueólogo que salió en el Área 51 en el año pasado. Bueno, yo hikedí en el por 100 miles. Yo estaba en el por un mes. Pero así fue tan cerca en el Área 51, que podía realmente ver el otro lado. En fact, contemplaba hacer eso. Yo diré esto. Es lo que me hacía la cosa que me hacía en mi vida. Mira, mira, ¿no? ¿Por qué, primero de lo que sea, ¿dónde tú decides, como un arqueólogo, qué era de interés en el Área 51? Lo que había tomado en el Área 51 en el Área 49, un wagon train que llegó back en 1849. No, ¿qué? Sí. They left, they took a shortcut, anulcatedral, como se me hagan directamente, a través del centro, lo que, de hecho, legiones de UFO, a lo que los piores que seaman en el Área 51. Estos pioneros hicieron el arduo viaje a través de Estados Unidos en un carro cubierto, dejando el este de los Estados Unidos para perseguir la tentadora promesa de prosperidad ofrecida por la fiebre del oro de California. Tal vez conozcan la trágica historia del agrupamiento Donner, que quedó irremediablemente atrapado en una tormenta de nieve en la montaña después de intentar tomar un atajo. Más tarde se vieron obligados a recurrir a canibalismo después de que los miembros comenzaron a morir horriblemente debido a las duras condiciones y la escasez de suministros. Los pioneros de 1849 que hicieron sus propios viajes solo tres años después del agrupamiento Donner de 1846 fueron extremadamente conscientes de aprender de esta advertencia y evitaron cometer el mismo error a toda costa. Pero, irónicamente, aunque se mantuvieron alejados de los picos nevados, estos viajeros también terminaron perdidos, desorientados y luchando por sobrevivir. Esta vez bajo el ardiente sol del desierto. La historia cuenta que estos pioneros de 1849 que se dirigían hacia el oeste habían llegado a la cordillera de la Sierra Nevada, demasiado tarde en el año para cruzar de manera segura. Fue entonces cuando se les presentó una alternativa tentadora. Se corrió la voz de que algunos grupos estaban optando por tomar el Viejo Camino Español, una ruta que bordeaba el borde sur de las sierras, lo que significaba un clima más cálido, un terreno más estable y, presumiblemente, un camino más seguro para viajar incluso en el invierno invasor. A pesar de la falta de pruebas de que este sendero fuera seguro, un grupo liderado por el experimentado guía Jefferson Hunt decidió hacer el viaje. Aunque ya había complementado con éxito este viaje antes, Hunt tomó la decisión de tomar un atajo desconocido, una elección que, si aprenderían algo del partido Donner, nunca fue una buena idea. Cuando el grupo no pudo encontrar agua a lo largo de este nuevo sendero, se vieron obligados a volver al plan original. Pero este riesgo tonto fue un error costoso, y habían perdido siete días y suministros valiosos en el proceso. Después de eso, las opiniones contradictorias y las afirmaciones de un atajo aún mejor, que supuestamente ahorraría tiempo y que se suponía que cortaría la friolera de 500 millas de viaje, hicieron que los pioneros se separaran. Esta ruta que se rumoraba parecía demasiado buena para ser verdad, y aquellos que se separaron del grupo de Hunt para seguirla, pronto descubrieron que ese era exactamente el caso. Se encontraron cara a cara con un cañón asombroso que no tenían ninguna esperanza de cruzar en carreta. Si bien la mayoría se desanimó ante este resultado devastador, unos pocos decidieron seguir adelante. Su espíritu implacable dio sus frutos. Después de unos días de viaje, encontraron un camino alrededor del cañón. Pero aún no estaban fuera de peligro. Sus viajes al territorio de Nevada pronto los llevaron al área del lago Grum o Papus, un punto de referencia ubicado en lo que ahora es el Área 51. Aquí se planteó otra disputa. Con una necesidad desesperada de agua, un grupo sugirió que el mejor plan era dirigirse al sur hacia una montaña nevada, donde al menos la tierra no sería tan seca y dura. Pero el otro grupo no estuvo de acuerdo. Se apegaron firmemente al plano original, reacios a desviarse más del camino hacia el oeste. Pero incluso después de decidir tomar caminos separados, el destino haría que los dos grupos eventualmente se reencontraran y continuaran juntos, llevándolos lo que ahora es el Valle de la Muerte, en la víspera de Navidad de 1849. Aunque los pioneros encontraron un alivio temporal en una tormenta de nieve muy necesaria que fue capaz de saciar algo de su sed creciente, el grupo desgastado y sus animales exhaustos estaban en mal estado. Se desesperaron. Al separarse de nuevo, algunos optaron por abandonar sus carros maltrechos, que contenían todas las posiciones que ya habían sufrido tanto por mantener con ellos hasta ahora. En cambio, los dejaron en el desierto para continuar a pie, sacrificando sus bueyes y usando madera de sus carros deseguasados para hacer cecina como sustento crudo. Es posible que hayan estado en sus últimas etapas, pero este grupo pudo completar con éxito el viaje y finalmente poner fin a sus días en la carretera. Los demás no tuvieron tanta suerte. Después de un intento fallido de cruzar la intimidante cordillera de Panamint, la última barrera formidable antes de la civilización, se vieron obligados a retroceder y permanecer en el valle. Mientras que a dos hombres capaces se les confió la gran responsabilidad de seguir adelante para asegurar y traer suministros para los pioneros varados, después de un mes y 300 millas de caminata, los héroes cabalgaron de regreso a sus compañeros que esperaban con poco para presumir excepto una mula tuerta y tres caballos. Un caballo murió durante el harto viaje y los otros dos no pudieron mantener el ritmo y tuvieron que quedarse atrás. Entonces, con la mula resistente y un puñado de suministros ganados con esfuerzo, los dos salvadores regresaron, pero encontraron las cosas peores de lo que las habían dejado. La mayoría de los pioneros se habían impacientado o tal vez habían perdido la esperanza de que los dos exploradores regresaran. Muchos se habían marchado en una búsqueda desesperada por escapar cuando regresaron los exploradores, pero dos familias permanecieron en el valle para recibir a los hombres que regresaban y juntos el grupo heterogéneo apenas logró salir con vida. Finalmente fueron rescatados por vaqueros mexicanos californianos. En total se informa que 13 viajeros perdieron la vida tomando este falso atajo que terminó sumando meses a su esperado viaje. Cuando dejaron atrás el cruel desierto que les había causado tanto sufrimiento, se situó a un pionero que decía adiós valle de la muerte. Esta se convirtió en la historia de cómo este infame lugar, uno de los lugares más calientes del mundo, recibió su desconcertante título. Fue este significado histórico de la fuerza de voluntad estadounidense lo que inspiró a Freeman a adoptar la misma mentalidad y recorrer el camino exacto que sus valientes pioneros habían recorrido un siglo antes. «Esto es parte de nuestra herencia estadounidense», dijo Freeman. «Creo que tengo el derecho a verlo». Se registró en los diarios de los pioneros que, en el camino, habían hecho siete inscripciones a lo largo del camino para marcar su paso. Su búsqueda era rastrear la última inscripción perdida hecha en 1849 por uno de esos viajeros cansados, que se dice que se encuentra en una pared del cañón Nye. Más que eso, también quería contemplar el lago seco Papoose con sus propios ojos, ya que era el último lugar donde los famosos 49ers perdidos acamparon como grupo antes de su inevitable división. Más tarde, escribió, «El problema fue que el lago y el cañón se encuentran en las profundidades de la propiedad inmobiliaria más protegida de la tierra, el campo de tiro de la base de la Fuerza Aérea Nellis de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, una tierra de ensueño como los conocen los pilotos militares y el Área 51 para las legiones de aficionados de los ovnis». Freeman no era ajeno a la recreación del viaje de los pioneros, ya que solo un año antes había llevado a 5 personas a través de 330 millas de la ruta original de los 49ers, una caminata agotadora que había tomado 32 días en total. La tripulación emocionada incluso había logrado encontrar una de las 7 inscripciones esquivas que había permanecido completamente oculta e indocumentada hasta su descubrimiento. Habían logrado la gran campaña de ver todas las inscripciones con sus propios ojos en persona. Todas, excepto una. En los libros existía una foto antigua de la séptima inscripción, junto con un relato de una supuesta ubicación general. Freeman no pudo descansar hasta que sus sueños se cumplió hasta el final. Una vez dijo, «Cuando comienzas un proyecto, esperas llevarlo a cabo. Si dejas huecos en él, no tienes una sensación de realización». Pero las autoridades tenían opiniones diferentes en lo que respecta a este viaje potencialmente peligroso. El Servicio de Parques Nacionales y la Oficina de Administración de Tierras fueron receptivos al noble objetivo de Freeman. El Departamento de Energía tuvo la amabilidad de aceptar las solicitudes del explorador de otorgar acceso supervisado a ciertas partes del área 51, que eran parte integral de la expedición. La mayoría entendió su difícil situación. Pero aún así, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la organización más influyente en lo que respecta a la aprobación del deseo de Freeman, no estaba ansiosa por dar el visto bueno. Según el diario Sun, la Fuerza Aérea, cita, ignoró o rechazó severamente todos los esfuerzos de Freeman y sus partidarios para obtener un acceso, incluso, limitado a la base militar. De hecho, incluso cuando el desesperado arqueólogo solicitó la ayuda de su congresista, fue igualmente rechazado por una respuesta que supuestamente decía que la Fuerza Aérea, citando, no permitirá ni ahora ni nunca que nadie acceda a la zona. Freeman luego sostuvo, en retrospectiva, que había tolerado esta oposición y permaneció paciente y tranquilo durante un tiempo sustancial. Escribió que era ingenuamente, citando, esperando que en algún momento el comandante de la base me llamara y me dijera, Oye Jerry, tenemos un poco de tiempo libre, en tal o cual fecha, venga a la puerta nuestro arqueólogo de la base, llevará a su equipo allí por un día y verá si podamos ubicar esa inscripción. Su investigación es encomiable, y me alegro de poder ayudar. Obviamente, este escenario ideal nunca sucedió, y Freeman se dio cuenta de que nunca lo haría. Bueno, sería fantasía. El reflexionó en su serie publicada en el diario Sun, y continuó, Ahora las opciones serán realmente limitadas. Olvidar esta fase crítica de la odisea de los 49ers, y contenerse con investigación del felsillón, o contemplar la inimaginable entrada ilegal. Freeman eligió la última. La firma negativa de la Fuerza Aérea no lo detuvo, y decidió que iba a seguir adelante con la caminata, con o sin su apoyo. O incluso, su conocimiento para el caso. No hay mejor manera de comprender las pruebas y tribulaciones que por las que pasó Freeman, que su propio relato. Como se detalla en la serie de Las Vegas Sun, su primera entrada está fechada el martes 22 de abril de 1997, por la tarde. Freeman comienza, estaba solo junto a la barricada de metal oxidado que enmarcaba el final de la tierra pública. Una hora antes, vi desaparecer el coche de mi hermano, por una pista desértica tenue, en lo alto del Spectre Range de Nevada. Después de un apretón de manos rápido, Doyle se fue. El anochecer estaba cerca, y usar sus luces tan cerca de la frontera no era prudente. Moviendo nerviosamente las correas de mi mochila de 50 libras, me convencí de que solo estaba esperando que la luna se elevara un poco más antes de partir, cuando de hecho, tenía miedo. La enormidad de lo que estaba a punto de hacer erosionó mi coraje. Finalmente, tomando una respiración profunda, crucé la barrera, y entré en la zona prohibida. Freeman continúa explicando que se dice que la séptima inscripción está tallada en la pared de un cañón remoto, muy por encima del lago Papus. Se tomó el tiempo en esta entrada inicial para explicar por qué se estaba comunicando con el Las Vegas Sun, escribiendo, Sentí que era necesario establecer un vínculo con los medios, en caso que los rumores sobre la desaparición de intrusos fueran ciertos. También llevaba consigo un teléfono celular, y explicaba que, si el arresto parecía inminente, transmitiría mi posición y circunstancias. De ninguna manera huiría o resistiría a la detención. Al leer estos recuerdos personales, quedó claro que Freeman sabía que se apuntaba desde el principio, y estaba completamente preparado para afrontar las consecuencias. Se aseguró de tomar suficientes precauciones, ya que había escuchado las historias de personas que ingresaron al Área 51 y nunca más se supo de ellas. Afirmando no tener deseos de morir, se llevó un teléfono celular y prometió dejar mensajes codificados desde su paradero. Continuó diciendo, Se rumorea que la base está protegida por ex-tropas de la Marina y personal de Delta Force. Si desapareciera en el aire, víctima de una exuberancia militar excesiva, el gobierno tendría que dar una explicación razonable. Firma esta entrada introductoria reconociendo la magnitud de la confianza que había depositado en los reporteros de Las Vegas Sun. Que necesitaban, como él dice, a una llamada de teléfono de que lo arrestaron. Dice que su miedo se disipó mientras se adentraba en la estimulante, pero reconfortante naturaleza salvaje, y que su primer objetivo era encontrar una fuente de agua viable. En las primeras horas del miércoles por la mañana, Freeman se empuso a trabajar escalando la empinada ladera de la montaña Skull, sabiendo que un malantial se encontraba justo del otro lado, pero luego se descuidó, y antes de darse cuenta, se enfrentó a una visión desalentadora. Me detuve en seco. Allí, ante mí, tragándose todo el valle, se encontraba una instalación extraña y misteriosa, diferente a todo lo que había visto antes. Deslizándose en la cubierta de cactus cercanos, Freeman tomó sus binoculares y frenéticamente comenzó a buscar en su mente, pensando que debió haber cometido algún error o algún cálculo equivocado que lo llevó a esta enorme instalación. Pero usando su brújula para triangular su posición, llegó a la escalofriante comprensión de que, de hecho, estaba en el lugar correcto. Acuñé el lugar, la ciudad de los muertos, porque parecía estar abandonada e inicialmente solo podía haber estructuras de aspecto extraño y remolques portátiles, todo el valle se llenó de ellos. Con un sentimiento de hundimiento, Freeman aceptó la verdad de su situación. La enorme instalación que vio debajo, aunque estaba llena de guardias y vehículos ocupados, era como un enorme bloqueo que se interponía entre él y su fuente deseada. Sin saber cómo proceder, Freeman intentó dormir un poco en la cubierta del follaje, despertando unas horas más tarde por el fuerte zumbido de unas hélices de helicóptero sobre su cabeza. Un nervioso Freeman ideó su plan maestro. Pasaría al amparo de la noche. Brevemente consideró dar marcha atrás para evitar el instituto por completo, pero rápidamente decidió que esta era la más rápida y, por lo tanto, la única forma. El agua también fue una consideración importante, escribió. Necesitaba un poco. Ahora. Cuando cayó la noche y el valle se volvió en la oscuridad, Freeman hizo su movimiento. El camino más eficiente era una línea recta, pero pronto se enfrentó a la realidad de que era más fácil decirlo que hacerlo, escribió en una cita. Lo que hubiera sido un paseo de 45 minutos se convirtió en una prueba de 5 horas de suspenso que paraliza el corazón. Me sentí como un mal actor en una película sobre fuga de prisión. Había guardias armados por todas partes, comprobando las puertas, dando puertas a las estructuras, abriéndose camino por los caminos de tierra que entraban y salían de mis escondites. Contuve la respiración mientras poderosas luces iluminaban la maleza circundante. Corría en busca de una mejor cobertura cuando se desvanecían. ¿Sospecharon de mi presencia? Mientras avanzaba minuciosamente por el valle lleno de seguridad, Freeman notó un edificio especialmente vigilado. Describió que estaba construido de bloque y roteado con un eslabón de cadena. Él dice que era una sola ventana, que era demasiado alta para ver. Emitía un resplandor radiante y pulsante. Pero Freeman no tuvo tiempo de inspeccionar el edificio, ni ese era su propósito en primer lugar. Continuó saliendo del claro desolado, evadiendo por poco la detección de un vehículo de seguridad silencioso, y finalmente se vio obligado a caminar junto a la carretera pavimentada para llegar al manantial. Pero antes de estar libre, caminó hasta una barricada que impedía la entrada al extremo norte del complejo. Freeman escribió Estaba iluminado como un árbol de Navidad y roteado por un estruendo cacofónico que se hacía más fuerte cuanto más me acercaba. El ruido venía de su fuente de energía, un generador, un gigante pesado sobre ruedas impulsado por gasolina. En el sentido de las agujas del reloj, enormes luces estroboscópicas convertían alternativamente los puntos de la brújula en día antes de cambiar instantáneamente a otra ubicación. ¿Quién estaban esperando? Navegando con cuidado alrededor de las luces estroboscópicas, Freeman cronometró sus movimientos para evitar ser visto. Se tumbó cuando amenazaron con delatarlo y corrió hacia delante con todas sus fuerzas cuando se giraron momentáneamente. Una vez que logró pasar, tuvo oportunidad de recuperar el aliento, leyó el letrero estampado cerca. Decía No traspasar, los viradores serán enjuiciados. Área de exclusión de cámaras. Personal con insignia solamente. No hay armas de fuegos, cámaras, teléfonos ni binoculares. Por orden de la corporación L.A.N.L.L. Solo después de regresar a casa e investigar un poco, Freeman establecería una conexión impactante. L.A.N.L.L.L. Son las siglas de Los Alamos National Laboratories Limited, Freeman escribió. Son las personas que nos dieron la madre de todos los secretos del gobierno. El proyecto Manhattan, que resultó en el desarrollo de la bomba atómica. Me estremecí al pensar en lo que estaban trabajando estos tipos ahora. Era las 3 de la mañana del jueves cuando Freeman finalmente logró asegurarse un refugio en la misma cabaña de minero que había salvado la vida de los 49ers del Valle de la Muerte hace tanto tiempo. Había llegado la fuente. Y después de una noche de descanso y un buen desayuno, Freeman llenó sus contemploras y siguió adelante. Aunque había planeado evitar viajar de día a toda costa, los imprevistos sucesos de la noche anterior lo habían retrasado. Por lo que Freeman caminaba ansioso, con total visibilidad, temiendo la posibilidad muy real de ser detectado a cada paso del camino. Encontrando un cartel que decía Peligro, zona potencial de cráter, mantenerse lejos, Freeman se dio cuenta de que había llegado a un antiguo centro de pruebas atómicas en el que una instalación nuclear subterránea había llevado a cabo experimentos en una ocasión. Se apresuró a atravesar la zona traicionera y sabía que podía ceder en cualquier momento, haciendo que cayera sin remedio, empicado hacia un infierno de plutonio. Su único alivio temporal provino del conocimiento seguro de que no habría guardias presentes en este peligroso lugar. Al notar una zona peculiar que carecía de vegetación, Freeman decidió arrojar unas rocas pesadas a su centro de arena pura. Dice que desaparecieron sin dejar rastro. Cuando su tercer día en el Área 51 llegaba a su fin, Freeman encontró alojamiento en un barco varado en el medio del desierto. Supuso que había sido un arrastrero programado para destrucción atómica y análisis post-mortem antes de ser abandonado por alguna razón desconocida. Firmó esta entrada. Pasé la noche en su decrépita popa. Es casi como un crucero. El viernes vio a Freeman aventurándose a un territorio aún más aterrador mientras dejaba atrás la dudosa comodidad de la tierra bajo la jurisdicción del departamento de energía y cruzaba el campo de artillería de bombardeo de la base NELIS de la Fuerza Aérea. Él escribió, Podía sentir que se medizaban los pelos de la nuca. Este era el lado oscuro de la luna. O, como se había dicho en un arqueólogo del gobierno, en susurrada reverencia, el acujero negro había cruzado una línea invisible hacia una área inexistente. Freeman dice que esta área vio la creación del avión de combate supersónico Aurora que contenía, citando, la legendaria colección de naves espaciales extraterrestres de la Fuerza Aérea almecenada nueve hangares debajo de la orilla alcalina del lago Papoose. Un reino ultra secreto, me han dicho, repleto de sensores subterráneos que detectan la presencia de un intruso inmediatamente. Y si el transgresor es tan tonto como para continuar, está seguro de un pasaporte al olvido. Por suerte, Freeman pronto se alarmó al darse cuenta de que su teléfono había dejado de funcionar en un lugar aislado. Pero si subía lo suficientemente alto, podía enviar textos breves y crípticos a sus corresponsales en el diario Sun, haciéndoles saber el estado de la misión. OK a los 50 significaba que la primera mitad de su viaje se completó con éxito. Por ejemplo, mientras que la palabra centro comercial era un código para sitio de prueba. Dijo que, aunque muchos se habían preguntado más tarde por qué las autoridades no podían rastrar su teléfono, la geografía complicada hacía poco probable la posibilidad de un rastreo rápido y preciso. No obstante, usó una cuerda para subir a un acantilado cercano, y finalmente pudo tocar base con sus amigos en casa. Le dijo a Doyle, su hermano, que iba a recogerlo después de la caminata, citando, Si no salía a la medianoche del día 30, probablemente no saldría. Estaba perdido, herido, capturado, o muerto. Llamó a su esposa, Donna, para decirle que la amaba. Ella había estado en contra de que él fuera en primer lugar. Luego le dijo a los reporteros del Sun, Jerry en el centro comercial buscando joyas, el código para la inscripción de 1849, al 50%, poca agua, mantén la fe. Luego, Freeman se acurrucó para pasar la noche, precariamente atado encima de una cornisa estrecha en la cima alta. Gran parte del relato del sábado está dedicado a las propias reflexiones de Freeman sobre las motivaciones detrás de su misión. ¿Por qué lo había arriesgado todo para venir aquí en primer lugar? La visión íntima de su mente es intrigante. Escribe, Qué irónico que 150 años después de la muerte de los 49ers, esté esquivando desesperadamente a la milicia de mi propio país, solo para ver los lugares donde trabajaron con tanta valentía. Estos no eran militares, estos no eran hombres de las montañas, solo eran personas como tú y yo, que soñaban con una vida mejor para sus maridos, esposas y bebés. Rebosante de alegría, llegó al destino del lago Papus, al que llamó el lugar más restringido de la Tierra. Antes de continuar comentando que los extraterrestres parecían escasear, también lo eran los ex Navy SEALs o militares, que suponían que debían proteger este lugar. No obstante, sí se divirtió al ver un helicóptero Black Hawk aullentar a los turistas que pasaban por alto en la noche oscura, mientras él permanecía sin ser detectado. Al mirar hacia el lago, Freeman se sintió abrumado por un sentido de respeto por las luchas de los 49ers partidos en este lugar exacto. Explicó, Ese inofensivo lecho del lago debajo de Emii era de vital importancia para su supervivencia. Después de viajar casi dos mil millas desde que abandonaron los verdes campos de maíz del Medio Oeste, cien hombres, mujeres y niños se reunieron aquí por última vez. Tras un polémico debate, su notable cohesión se hizo añicos y nunca se remendará. El grupo se quedó, dijo Freeman. Informó que grabó la fecha en la pared del cañón Nye para conmemorar su paso. En mi bolsillo llevaba una fotografía desgastada, tomada hace más de 50 años, de esa inscripción. ¿La encontraré? Escribió el cansado explorador impulsado solo por su impagable esperanza. Lamentablemente, la siguiente entrada de Freeman reveló que su búsqueda había sido completamente infructuosa. Peinar las vastas e interminables paredes del cañón en búsqueda de una inscripción diminuta y presumiblemente desgastada fue como tratar de encontrar una aguja en un pajar. Lamentó que, si hubiera tenido una mayor cantidad de agua para seguir adelante, podría haber podido quedarse un día más y tener más suerte para localizar el artefacto. Pero Freeman era un amante de la naturaleza, experimentado, y por mucho que hubiera querido dejar de lado la precaución y aguantar un poco más, sabía que era hora de hacer un largo viaje de regreso. Sin embargo, no se retiró del todo con las manos vacías. Se encontró una reliquia significativa, una herradura de buey. Según el conocimiento de Freeman, solo los 49ers habían conducido bueyas a través del cañón Nye, y como solo habían visto antes zapatos de buey recuperados similares exhibidos en museos, el arqueólogo se sintió al menos reconfortado por este descubrimiento único e inesperado. Estoy desgraciado, no encontré la inscripción. He encontrado evidencia de la treno de buey y he llegado a través de un kilómetro del cañón de Tappu. ¡Oh, Dios mío! Ahora, no hay fotógrafos conocidos, por supuesto, de Tappu, excepto de Monsterling, creo que, de 50 y más miles de distancia. Hay fotógrafos generados de computadoras, por supuesto. ¿Tienes una cámara con vosotros? Sí, sí, sí. Y tengo magnífico color fotografías de este lugar. ¿Qué ha hecho con estos fotos? No, no. Yo intento, y tengo un libro de la empresa con el Jeff Herman de Nueva York, y el libro se llama Forbidon Journey, y espero que incluya esos fotos, pero no voy a hacer hasta que me asegúren y no creo que se va a mostrar nada que se compromete la seguridad. Pero aún así, Freeman no tuvo mucho tiempo para celebrar. Como estaba a 35 kilómetros del refugio de primavera que le había proporcionado agua y refugio, Freeman comenzaba a preocuparse. Había agotado su suministro de agua y la batería de su teléfono estaba agotada. Sin otra opción, abandonó a regañadientes sus binoculares de 200 dólares, el teléfono, una cantimplera adicional, su equipo para dormir y cocinar, ropa y previsiones adicionales, y se preparó para viajar ligero y rápido. Tan pronto como la amistosa protección del anochecer lo recibió. Seco y absolutamente temeroso de morir por deshidratación, Freeman se detuvo en el patio de almacenamiento de residuos atómicos del departamento de energía, donde encontró una manguera en el costado del edificio y bebió hasta quedar satisfecho. Más tarde, al comentar lo trivial que era esta sede en comparación con lo que debieron haber pasado a los 49ers, Freeman compartió una cita convincente de Juliette Pryor, una madre de ese grupo pionero. Una vez dijo, muchas veces sentí que me desmayaría y a medida que se me iban las fuerzas, me hundía de rodillas. Los muchachos pedían agua pero no había ni una gota. Llegó la noche y perdimos las huellas de los de adelante. Me arrodillaba y miraba la luz de las estrellas en busca de huellas de huellas y luego continuaríamos. Comparado con este sufrimiento, Freeman se rió de su propia experiencia. No parecía prestar mucha atención al hecho de que había bebido agua de la manguera de una instalación de desechos atómicos de todos los lugares pero los futuros teóricos llamarían atención sobre ese detalle citándolo como futuros problemas de salud de Freeman. Pero después de algunas llamadas de seguridad, una invitación deliberada de la aterradora instalación que había apodado la ciudad de los muertos y un par de días en alerta máxima, Freeman vio el perímetro. Escribió solo quería salir, quería estrellar la mano de alguien que no me dispararía primero. Sus momentos finales dentro del área 51 fueron fundamentales. Sabía que no podía permitirse bajar la guardia, no cuando había pasado tan desapercibido. La frontera de la base del gobierno no era el lugar para relajarse o descuidarse. Faltaban doscientas yardas, escribió Freeman. Me arrastré y gatíe, deteniéndome solo cuando los autos podían ver directamente el lavado al pasar. Hacía en pies, salí sin vehículos a la vista, corrí colina arriba sin mirar atrás y me arrojé sobre la cima. ¿Me estaba esperando seguridad en el punto de recogida? Me asomé por encima y vi un vehículo blanco. Escondí mi equipo y miré de nuevo. Era Doyle. Los hermanos se reunieron y caminaron juntos de regreso al auto que los esperaba sin decir nada, hasta que volvieron a estar a salvo en terrenos públicos. Después de un periodo de silencio atónito, Freeman habló. ¿Acaso esto fue un error, Doyle? Doyle levantó una cantimplona en el aire y respondió triunfalmente. Esto no fue un error, Jerry. Esta fue tu declaración de loco como el infierno y no voy a aceptarlo más. Y ese fue el signo de puntuación definitivo al final de la emisión del incógnito imposible de Freeman. En sus apasionados recuerdos de su viaje único en la vida, Freeman había comentado Si vivo hasta los 100 años, nunca olvidaré esta trepidante noche de jugar al escondite con hombres sombríos que portaban armas de guerra. Pero, trágicamente, el mundo perdería el alma bondadosa y el espíritu libre en 2001, cuando el cáncer de próstata de Freeman, que había mencionado que estaba en remisión en la serie del diario Sun de 1997, desafortunadamente avanzó y le quitó la vida. Pero a pesar de que sus días en la Tierra se acortaron, Freeman experimentó aventuras y logró hazañas fantásticas a las que la mayoría de la gente nunca llega ni siquiera con una vida larga y plena. El explorador dijo a los periodistas de Las Vegas Sun poco después de regresar de su semana en el desierto Fue una gran aventura. Soy suertudo. Tengo mucha suerte. Freeman reveló más tarde que no había planeado hacer pública su historia por temor al posible riesgo legal, especialmente porque nunca encontró la inscripción final de los 49ers. Después de consultar con sus abogados, comenzó a hablar más libremente sobre su experiencia, pero sí compartió que los militares estaban decepcionados de que había ingresado al territorio sin autorización. Nunca dio más taches si había habido otras repercusiones. Volviendo a la grabación del programa de radio y de llamadas, encontramos un dato muy interesante que nos permite un poco más de información sobre la información confidencial que Freeman pudo haber observado en el Área 51. No. Sin describir específicamente lo que está en los fotos. Es un magnífico claro foto de Tapuos Lake tomado en el día y tenía un poder set de binoculars. Sí. Se veía como un trío en el baño y nada más. Bueno, eso es lo que es. Pero en la noche era un diferente historia. ¿Qué te veías? I could clearly ver las luces de las luces en los perimetros y I could ver las luces que abren y abren en el centro de la lake. En el día ahora, I got within a mile of the lake bed and I was getting a little bit concerned there because I wasn't so concerned about ground security but airborne would have found me in a heartbeat because of vegetation. Absolutely. I was having my lunch in a little waddy, a little tiny wash really and I felt vibration. I know I wasn't imagining it because there were real bits of sand coming down just on the other side of this little wash and I could see them. And I thought well hey an earthquake well then I realized no this is not an earthquake it continued and continued for maybe nearly two minutes. It's something they're testing either directly underground or I was feeling vibrations completely from Groom Lake I don't know I didn't see anything that I would justify they say that so you spent exactly how much time in area 50 I was in there a week oh boy talk about forbidden archaeology I mean I'll tell you right now I mean I have good backcountry skills but I was very very lucky I think if they caught me in there they lit me up like a Roman candle At the end the point that Freeman regresaba constantemente and more enfatizaba was that his passion was strictly learning and expanding his comprension of the history estadounidense estaba feliz de que la intriga del area 51 pudiera llamar la atención sobre su empresa pero en última instancia deseaba que un grupo demográfico más amplio apreciara la lucha que sufrieron los 49ers de esta manera el robusto grupo de pioneros no se desvanecería en el olvido de la historia esperaba que su viaje a la zona despertaría el interés de otros por la historia de los pioneros norteamericanos sabiendo que probablemente se le prohibiría ingresar a la premisa después de llevar la historia al público freeman expresó la esperanza de que otros arqueólogos e historiadores continúen el trabajo donde lo dejó con la esperanza de descubrir la séptima y última inscripción aunque quizás la próxima vez con permiso del area 51 pero jerry freeman ever the fighter terminó su recollection de su area 51 operación con una refatación directa bueno para todos estos quiet americanos esta expedición fue para ustedes si si claro que si ocurrió por a a a a a a a a Gracias.